Ponticel y Hermanos SRL Porque creemos en la fuerza de la región Le proveemos todo en productos metalúrgicos Con excelentes precios, muy buena atención y entrega inmediata Ponticel y Hermanos, calle 15, número 1367, Avellaneda Ponticel y Hermanos SRL La primera amarilla para el marcador central La pelota que la tiene Martínez que va por el sector derecho Allá va otra vez el pontón que quiere por el sector derecho Lo van a encerrar el pontón, la hizo bien Está habilitado Gómez, está habilitado Gómez Ahí va, ahí va, Gómez metió el centro atrás, mal Mal, mal el centro de Carlitos La recupera Martínez, otra vez Martínez La recupera allí La tiene Carlitos, Gómez va, Gómez va, Gómez Por ahora el más inquieto, Gómez que amaga, Gómez que va Gómez que mete el centro, ahí está Ludo que despeja, no, puede que él, déjelo No lo puede querer Villarreal que saca en los cuatro Tocos de primera para que la tenga más regalos Ahí está la pelota que viene otra vez Ahí está otra vez, cabrilla que quiere Verde, que está, Verde, que está, Verde, que va, Verde, que va Carrizo, malo Y después lo infiel de la ataque Era la cuota de derecho de vencido Verde, que no se acabe Salva la pelota, sin el centro La primera contra, sin el centro Más salga, la primera contra La primera contra, sin la parte La primera contra, sin la parte La primera contra, sin el Marquillón, sin goles Ahora está la primera contra, pero dos males Dos militos, la primera contra y 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 alguien tiene que pagar, hay que ver si en Defensión de la Costa se va alguien. Me parece que no, se queda. Señor, no hay más especulaciones, va a matar a Morines. Acá un empate, lo mismo, se queda para Udito Pérez. Udito Pérez que me dio un centro para que venga Chichar, no es este... ¡Márcelo Pérez! Seguimos al árbitro David Pachel, mira a sus colaboradores, va a meter un último, último cambio. Señores, terminó. Final, final, final. ¡Márcelo Pérez!